¿Qué tal amigos? Aquí estamos Darío y yo, aquí lo veis Y vamos a intentar adivinar qué jugador es según su transferencia de un club a otro Así que yo creo que vamos a adivinar todos Ojalá O casi todos Ojalá O la mitad Venga Vamos, eh... Porto al Paris Saint Germain Lo sé ¿Cuál era? Vitigne Vitigne Ah, ¿ves? Vitigne Sí, 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 vale Sería Stombila, Diego Carlos Facilita No, Salburgo ¡Perdón! Salburgo Al Borussia Dortmund Borussia Dortmund Al Borussia Dortmund Th Kraft Salburgo que van a ver una ficha Borussia Dortmund Para soplir a Haaland No, as vice Si, si... ¡Ah, sí! Haller es del Ajax ¿Supir a Haaland? Claro, Haller está en medio delantero Pero... Salburgo Eh... ¿Por qué la otra empieza, tío, una pista? Por la A. Ah, de Yemi. Ah, de Yemi. Correcto. De Yemi, vamos. Manchester City al Arsenal. Sí, fácil. Cámara de Jesús. Correcto. Levanta al día real, el comandante. Morda. Español, Rayo, Vallecano. Diego López. No, Diego López. Si pongo Diego López, pongo Diego López. Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas. Es simple. Benfica al Liverpool. Benfica al Liverpool. Benfica al Liverpool. Ah, ya lo tengo. Ah, eso fue este año? O sea, ahora? Ha sido ahora. Lo que pasa fue muy pronto. ¿Quién? Darwin. ¡Ostras, es verdad! Así está este mercado. Muy bien, muy bien, David. Estás ahí en todo. Borussia Dortmund al Manchester City. Muy fácil. Holland. Holland. Monaco al Real Madrid. Chachameni. Chachameni. Milan al FC Barcelona. Que sí. El presidente, que sí. Sí. Lazio al Betis. Luis Felipe. Corre. Vamos. Sí, porque Luis Enrique vino de Brasil. Luis de dónde, ¿no? Sí, Luis Felipe con Z. O es que al Getafe. Ah. Lo hemos dado nosotros, tío. Ah, Seogane. Sí, Seogane. Eso es. Seogane. Buen centrocampista. Muy bueno. Sí, sí, sí. Leeds al City. De Leeds al City. Ostras, ahí me pillas, eh. De Leeds. De Leeds. De Leeds se llama. Correcto, Dario. Sí. Está pletórico. Vale, se llegó plaza, tío. Pues ya está, ¿no? Pues nada, hasta aquí. ¿Despedimos? Sí, ¿no? ¿A qué despedir? Sí, sí. Si te ha gustado este vídeo, dale like, share, comenta y comparte. El chiringuito en verano. Un 10, eh. Un 10, eh. Un 10, eh.